Disculpe, doctor. ¿Podemos parar un momento para poder comer algo? Estamos embarazadas y muy hambrientas. Pero, Phyllis, llevamos 15 minutos. Pues ese es el tiempo que caminó toda la semana. Escuchen, ahora pueden parar las mujeres por un momento. Y los hombres correremos, pero solo los que puedan hacerlo. Cariño, ve a correr también. Pero no quiero dejarte sola, cariño. Lale estará aquí. No estaré sola. ¡Vamos, ve a correr! ¡Anda! Tú puedes. Nos acompañaría a correr, pero mi ropa no es la adecuada. De otra forma, así lo haría con mucho gusto. ¿Te parece si vamos a caminar tú y yo solos por allá? ¿No te quieras pasar de listo otra vez, Cthulhu? Pero no, no. Yo quiero caminar contigo a solas. ¡Ay, ya! Está bien. Hermana, iré a caminar porque Cthulhu tiene algo que decirme. Te veo después por allá. Bien, pero no te vayas muy lejos. Está bien, hermana. La cuidaré. Vamos. Te ves agotado. Descansa. No estoy agotado. Esto es calentamiento. Muy bien. Deberías rendirte. Yo no tengo esa palabra en mi vocabulario. ¿En serio? Será mejor que compres un nuevo diccionario. Esperen, esperen. No corran más. No corran más rápido. Esperen. Lo sé. Esta no es tu actividad. Descansa. Ahora vas a decirme que esta es tu actividad. Mis pulmones están a punto de explotar. Déjenme atrás. No disminuyan la velocidad. ¿Qué tal? Teléfono. Veamos quién es. Estoy esperando noticias. Sigue corriendo. Veremos qué harás cuando te encuentres con Pelinzu. Tranquila. Mi hermosa esposa. Traje esta hermosa flor para ti. Te lo agradezco, Kurtuluz. ¿Pero qué haces? Ah. Quería besarte. No quiero. Yo te diré cuando lo hagas. ¿Entendido? Mejor dime cómo vas con eso de convertirte en adulto. Ajá. ¿Qué te puedo decir, Nuno? Por ejemplo, el otro día estaba sentado en un café y uno de mis amigos se acercó. Insistió en compartir un boleto. Por supuesto que le dije que no. En lugar de eso, le hice un préstamo. Ah, ¿de verdad, Kurtuluz? Ajá. Sí, recuerdo que ese día tú estabas ahí y estaba hablando de dinero. Recuerdo que mencioné la cantidad de 90 mil. ¿Qué? ¿90 mil? Ay, entonces se ganó 90 mil al mes. Así es. Ya no hablaré de eso. Ya soy diferente. Yo ya no soy un apostador. Ya no. Sí. Qué bien. ¿Eh? ¿Hay algo más? ¿Algo más? ¿Mujeres? No, cariño. Lo que quiero decir es que ya no volteo la cara cuando voy manejando. Por ejemplo, el otro día vino Serrin y dijo que la podía visitar, que no había nadie en su casa durante un mes y que fuera cuando quisiera, que le tenía miedo a la oscuridad. ¿Eso te dijo? Ajá. ¿Y qué le dije? ¿Qué? Le dije que consiguiera un perro para que no se sintiera tan sola. Sí, bien dicho. Tal vez por eso su cara estaba arrugada el otro día. Bien hecho, ese es mi esposo. Felicidades. Cariño. Digo, quise decir que te aprecio mucho. ¿Nunu? Un poco más. Pero pienso que te puedo besar. No, sin besos. Sí, pero considera que es mi motivación, Nunu. Ay, ya. Anda, dámelo. ¿En serio? ¿Qué es mi esposo? No, estoy bien. Sigo vivo. No me dolió. ¿Nunu? ¿Nunu? Acá atrás. Ya, tranquila. No pasa nada. Estoy bien. Solo me resbalé un poco. Con cuidado. Ay, ya voy. ¿Curtulús? Ten cuidado. Te vas a caer. ¿Caí desde arriba hasta allá? No me pasó nada. Estoy de pie ya. Sube despacio, Nunu. Vaya. Ten hambre. Yo también. Más despacio, amor. Deja el espacio a la carne que ya viene. Aquí tiene. Ah, eres muy amable. Gracias. Buen provecho. Gracias. Aquí tiene. Gracias. Está delicioso. Que lo disfrute. Mmm. 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 ¿Te gustó el cordero? Había albóndigas y también salsa. ¿Qué pasó? ¿Es cordero? Sabe delicioso. Lale, ¿qué pasó? ¿De verdad comí carne de cordero? Así es. Me estoy comiendo la carne de un animal bebé. Está bien, ya no comas. No lo haré porque este era un lindo cordero bebé. Mira, su mamá no lo quería aquí. No exageres y siga comiendo. Ay, no me lo puedo comer. Dame las albóndigas y también un poco de pan. Aún tengo mucha hambre. Tómalo, Lale. ¿Qué estás haciendo? Bájalo, ponlo ahí. No lo comas. Está bien, no comeré. Si no lo quieres, me lo comeré. Dámelo a mí. Dame. Yo también quiero un pedazo. ¿Me darás? Claro. Qué rico. Pero ¿me puedes dar mi tenedor? Ah, dáselo para que pueda comer. Discúlpame. ¿Estás bien? Ajá. Mira, gracias al cielo que no me caí por el acantilado, porque la comida ya habría terminado. Qué buena suerte. ¿Estás bien? Estoy bien, déjame comer. Bien dicho. Muy bien hecho, cariño. Hermana, ya regresamos. Buen provecho a todos. Come bien, hermana, para que mi sorrino nazca grande y fuerte. Buen provecho. Te lo agradezco. ¿Hay carne? Todavía hay. Sí hay, voy a traerles. ¿Tú quieres algo? ¿Puedes traerme una siete albóndigas? Sí. Ven. Comí mucho. Come bien, hermana. Anda, come. El bebé cordero está muerto. Qué mal. ¿Aún queda carne? Especí. ¿Está bien? Gracias por ver el video.